Con petaceta en la casa, oye guaco, vamos a darle, yeah Loca, loca, se pone fía su mira cuando me toca Se aloca y se nota, nota, son sus besos de circuita que colocan Se toca y me besa, rompe mil pedazos mi cabeza Se quiere hacer la tonta con esa cara traviesa La quiero un pompa pa' poder encajar las piezas Me sabe más que el último trago de cerveza Mami, mami, esto es por ti No quiero Grammy que estás pa' mí, lo sé Mami, y yo pa' ti Estoy haciendo cash pa' volar de aquí Y es que mami, mami, esto es por ti No quiero Grammy que estás pa' mí, lo sé Mami, y yo pa' ti Estoy haciendo cash pa' volar de aquí Linda, qué bien te ves Sego en las redes, me olvidaste Borraste mi número, pero tú te lo sabes de memoria Y me paso siempre viendo tus historias Tú me quitabas los Calvin Klein, yo a ti te quitabas los Victoria Y no falla que por la mente me corra Un pasaje pedí y volé hasta Madrid Pensando en todas las noches y todas las poses que te di Me enamoré de ti, no sé si tú de mí Soy fanático número uno de hacerte gemir ¿Con quién haré el espejo en paña? Ese culito me extraña No me hacen a la champaña, quiero una baby de España Tengo que darle a la caña Ella la mente me daña Yo, 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 yo Ha 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 Gracias.